Gracias Dios Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Oh tú te mueves Señor Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé Yo sé que estás aquí Él está aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi milagro Con mi milagro Recibo Deciriré Y no sé Con mi fe Con mi fe Deciriré Y sé Que tras tu amado Yo sé Tú estás Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Señor Señor Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Trayendo sanidad Trayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Y yo sé Con mi milagro Con mi milagro Con mi milagro Te mueves entre el pueblo Con mi milagro Te alcanza 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 Por mi fe, te alcanzaré Por mi fe, te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Gracias Dios, con nuestra fe alcanzaremos tu presencia Señor Con mi fe, te tocaré Mi milagro recibiré Y yo sé Y yo sé Que transformado yo seré Con mi fe, con mi fe, te alcanzaré Con mi fe, te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Y yo sé que transformado yo seré Y yo sé que transformado yo seré